Y con 17 jugadoras afrontará la Selección Colombia Femenina el fútbol de los Juegos Panamericanos. La gran figura Yoreli Rincón no podrá jugar porque su nuevo club noruego decidió no prestarla. Mauricio. Germán, la reemplazante, la número 10, será la joven cordobesa Leisy Santos, de sólo 19 años, y quien llevaba un proceso con las Selecciones Colombia desde 2012. De las 23 jugadoras que estuvieron en el Campeonato Mundial de Fútbol en Canadá, el técnico Felipe Taborda sólo llevará 17 a los Juegos Panamericanos en Toronto. Sale Manuela González, Laura Cosme, Carolina Arbeláe, Gisela Cuesta, Ilina Granados y Melisa, que no está por el tema también de la lesión. Entre las novedades está la ausencia de la arquera Catalina Pérez, quien fue reemplazada por Paula Forero. Cada vez que nosotros nos ponemos esta camiseta sabemos que tenemos grandes responsabilidades y siempre íbamos mirando en alto y íbamos a traer la de oro. Tampoco estará la volante de armado Yoreli Rincón, quien jugará en el equipo profesional Avanes, de Noruega. Bueno, Yoreli acaba de firmar con un equipo en Noruega, donde el club no le permite jugar, porque esto es un torneo de los de FIFA, entonces los clubes no están en la obligación de prestar a sus deportistas, tengo entendido. Será reemplazada por la volante Leisy Santos, natural de San Sebastián en Lórica, Córdoba, y con proceso de selección Colombia desde 2012. La más joven y, bueno, la más chiquita también. Esta será la primera vez que Yoreli Rincón no está con el combinado nacional. Voy a hacer lo mío, es una responsabilidad, pero también una hermosa y bonita oportunidad de poder demostrar mi fútbol. La selección nacional viajará mañana a Toronto y debutará el próximo sábado contra México, en el grupo donde también estarán Trinidad y Tobago y Argentina.